Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedazas y por lo demás Corre y no vuelvas si quieres Te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver a llegar Uno, te la coges No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar No importa a todos los demás Ay, güey, qué felicidad De verte hoy